No se ve tan alto desde aquí Estoy despierta o estoy inconsciente Chasing big dreams pero no es suficiente Quizás me voy que esto no es permanente Nada que iluminar si ya estoy a apagar Me voy cayendo a punto de estrellar Lucky to be a star sin ley de gravedad So why am I fallin', fallin'? One more, que hago, que huise, que digo I hate that I get out, everyday I'm rockin' out One more, que hago, que huise, que digo I hate that I get out, everyday I'm rockin' out Todos dicen conocerme y entender Lo que aquí arriba se siente, no se ve Puede que sea diferente y esta vez no vuelva a renacer Nada que iluminar si ya estoy a apagar Estoy cayendo a punto de estrellar Lucky to be a star sin ley de gravedad So why am I fallin', fallin'? One more, que hago, que huise, que digo I hate that I get out, everyday I'm rockin' out One more, que hago, que huise, que digo I hate that I get out, everyday I'm rockin' out 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 I'm rockin' out